Este leopardo termina perdiendo todo al tratar de cazar a un íbice siberiano. Un leopardo de las nieves estaba acechando a un rebaño de íbices siberianos. Cuando finalmente se lanzó al ataque, este grupo de animales salió corriendo al filo de la montaña. El leopardo logra atrapar a uno de sus miembros, pero lo malo es que no puede contener la fuerza y el peso que empleó en atrapar su presa y termina cayendo al precipicio. Aunque la toma no permite ver el momento exacto de la caída, sí se puede escuchar el sonido del agua cuando caen los dos animales. Lamentablemente, cazador y presa terminan perdiendo la vida, siendo un triste final para estos dos animales. Lamentablemente, cazador y presa terminan perdiendo la vida, es un triste final para estos dos animales. Lamentablemente, cazador y presa terminan perdiendo la vida, y presa terminan perdiendo la vida.